Hay empate, ahora hay que meterla ¡Oh! ¡Con Aimezón! ¡Crossover! Aimezón y Frizo, Aimezón y Frizo, Aimezón y Jornel de 97 ¡Está en paz! ¡Está en paz! ¡Está en paz! ¡Está en paz! ¡Puro Sebastiano americano! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Granraza! ¡Está en paz! ¡Dale, Jamie! ¿Cuál es el tiempo? ¡Morra en la vaca! ¡Granraza! ¡Está en paz! 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 Y la ganadora de este partido viene a Nueva York Campeonato Mundial En Nueva York Gracias, gracias por la ayuda Bueno, ella tiene 6 puntos ahora Creciendo, creciendo No MC Paul MC Paul, es tuyo Paola tiene 13 puntos 30 segundos Sigue, sigue, sigue Falta 10 5 5 4 3 2 1 10 No, 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 no No, no